Atención que va por allá es Holton Y Marshallis hace el quilde Se lo está yendo solo por el centro Un guiado profundo, completo, es el notador Chango Chango, se va, se va, se va Para que estuviera totalmente abierto Cuando el balón viene por tierra Ahí está, atención Cuidado porque el local se puede ir hasta la zona de anotación Ya cruzó la yarda, 40, la 30 Se va, se va y se fue No es control, señores y señores Es una anotación por parte del equipo De los Raiders A poner el balón en el viento Ahí está la zona de anotación Rattri, ahí está metiéndose a la zona de anotación Parece que logró picar los dos pies antes que salieran Es un hold down para el equipo de los Raiders Creo yo que logró picar los dos pies antes Arrastra el otro Ahora Se va a ir por aire Atención, ahí saca un pase largo, largo Está solito A la yarda, 10, a la 5 A la zona de anotación ¡Punchdown Raiders! Formación y de poder Derek Carr está detrás de su centro Hace el engaño Ahora está corriendo, saca un pasito en corto Y es completo Y mira nada más lo que son las cosas Damas y caballeros Cómo planearon esa jugada el equipo de los Raiders El pase fue para Donald Penn ¡Punchdown Raiders! Derek Carr formación de estropeza Amenazan con mandar la carga Derek Carr, trae el balón en la mano Saca el pase Solito está Cero Cuidado, a la yarda, a la 20 A la 10 A la 5 A la zona de anotación ¡Punchdown Raiders! Apuestan por arriesgar Y en el arriente se llevan el La tenis muy raíz Recibe el balón En el último momento Pebe un gran salto ¡Punchdown Raiders! ¡Sofocado también! No, para nada Yo estoy en buena condición física Carr, flotadito Solito A las carreras Y está solito En plena carrera Jamil Olawale Nadie lo va a tocar Touchdown Descalabro defensivo De los Houston Texans Un jugador Que prácticamente No tiene recepciones En su A ver Ahora está el pase Ahí para Mary Cooper El pasecito en corto Del latito De la línea de golpeo Y a Mary Cooper Lo están arrastrando Hasta la zona de anotación Vamos a ver Que es lo que dicen Los oficiales No da ninguna señal Touchdown Raiders Giros de 360 grados Empujones Pellizcones Todo lo que termina Con ones No voy a decir Otra palabra Esa cena bien fea Pero eso fue lo que hizo Que a Mary Cooper Después de la Recepción Se metiera Hasta la zona de anotación Ahí está el equipo de los Raiders Logran la hazaña De que era primera y 25 Lograron la primera y 10 Ahí está cara Ahora le jala el gatillo Atención quien va por allá Es Holton A los números del pecho Y se queda con ese balón En la zona de anotación Touchdown Raiders Detrás de su centro No sabrá quién le dan el balón Se lo dan a Marshawn Lynch Marshawn Lynch Que atrapado Acaba a ser Dentro de la yarda 10 Cuarta oportunidad Damas y caballeros A vivir o a morir El balón en la yarda 6-0 En formación Escopeta Ya trae el balón en la mano Va a buscar un receptor ¿A dónde? ¡El pase! ¡Es completo! Derek Carey en la recepción Postdown Raiders Incluso creo que Dembre está cubriendo Dentro de la yarda 1 Y ahora Harris va a correr con ese balón Allá va donde la vuelta Ya lo trae la yarda 10 En la 15 Todavía está de pie Tiene 2 que 3 bloqueadores Va Dwayne Harris En la yarda 40 En la 50 Se está escapando Dwayne Harris Ya está en la yarda 20 Se mete a la 15 A la 10 A la 5 Touchdown Raiders Por lo menos 99 yardas En esa carrera Despiadada Que tiene el corredor del equipo De los Raiders Primera y 10 Para los malosos En la yarda 35 Carr bajo centro Jacobs como corredor Finta de acarreo con Jacobs Cuidado le llega presión a Carr Lanza pase Bombeado Profundo completo Es anotador Los Raiders de Las Vegas Derrotan a los Broncos de Denver Por marcador final De 22 puntos A 16 Recepción anotadora De Devante Adams Para un total de 35 yardas Y Adams Es el primer receptor De los Raiders Con 10 touchdowns Por medio de recepciones Desde Tim Brown En el 2000 Excelente jugada de play action De Raiders Quien se están celebrando En la zona de anotación De los Broncos See you later Adios Con permiso Los barrimos Por tercer año consecutivo Caballitos Profundos en el campo Solo presión de 3 Ramander Stevenson Con el acarreo Y Stevenson Sigue de pie Avanza de la 45 A la 40 A la 35 A la 30 Lanza el pase hacia atrás Con Jacobi Myers Y los Patriotas Ahora simplemente Chandler Jones intercepta el pase Chandler Jones se mantiene de pie Chandler Jones se va Se va Se va Hasta la cocina Touchdown Raiders Chandler Jones Lo hizo Chandler Jones Lo hizo Consiguió el balón Con los Patriotas Intentando lanzar pases laterales Y los Raiders De la manera Más improbable Posible En la historia Del fútbol americano Han ganado Han ganado este partido Wow Lo veo Y no lo creo Tiene a su costado derecho A Patrick Taylor Love Le llega presión Love Corre hacia adelante Lanza el pase profundo A las diagonales A Mick Robertson Intercepción El Lobo A Mick Robertson Se hace el ovoide Y esta va a ser Una victoria De los Raiders Los Patriotas Están en la yarda Número 4 De su campo Mack Jones En las diagonales Llega Crosby Y ahí está el safety Se acabó Señoras y señores Mad Max Crosby Con la captura De Mariscal de Campo Su sexta del año Y la defensa Por segundo partido Consecutivo Le pone candado A la victoria De los Raiders Paso en eco En movimiento El pase pantalla Con el interceptado Y se lo va a llevar A la zona de anotación Jack Jones Los Raiders Por primera vez En la historia De la franquicia Han anotado Más de 60 puntos En un juego Jack Jones Pick six De los Raiders Los malosos Con su segundo Touchdown defensivo De este juego